Estamos teniendo algunas dificultades de lo que se trata de esto, de la nueva modalidad que estamos implementando a través de esta pandemia de enseñar a través de Internet. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en los barrios, en los barrios no llega el Internet, hay muy pocas personas que tienen acceso a Internet, sí tienen celulares, pero los celulares más que una aplicación básica, no tienen datos móviles como para bajar los videos y todas las plataformas educativas que está enviando el Ministerio de Educación. Gracias a Dios, ahora el Ministerio de Educación nos bajó los cuadernillos en papel, entonces se están repartiendo alumno por alumno esos cuadernillos para poder trabajar todo lo que son los contenidos y no atrasarse. Si las docentes están en un permanente contacto con ellos, a través de notas, como nosotros seguimos dando de almorzar, entonces hay como un contacto con la mamá o con un integrante de la familia, con el alumno, entonces se le dejan actividades por escrito para que ellos puedan acceder. Pero lo que es esta brecha digital, la notamos, el acceso a Internet no llega a los barrios y hay una gran deficiencia de lo que son las actividades a través de las plataformas educativas. Esto sin duda se va a sentir en lo que es este ciclo lectivo tan particular, sobre todo con los conocimientos para los chicos. Sí, sí, nosotros estamos tratando de mediar todas las maneras y formas posibles para poder continuar con lo que son los contenidos básicos de este año y que no haya ese parate más en los chicos de los barrios que más lo necesitan y necesitan apoyo. Aparte, por más que tengan Internet o sea Internet, a veces la capacidad de los padres no es óptima para que puedan enseñarle y comprender todo lo que se baja. Entonces, ayer, en una plenaria virtual que hicimos con los docentes, tomamos la decisión de elaborar cuadernillos en papel y cada 15 días se le va a estar entregando en los comedores a todos los niños un cuadernillo con actividades y el seguimiento lo van a hacer la maestra a través de WhatsApp o alguna aplicación muy básica del celular.